...acá en Crónica HD, y vos, claro, a partir de ahora vas a ser el protagonista porque vas a hacer tu pregunta al 2191-4149, porque ya llegó y lo presentamos a él, al señor Arroa Rampazo Fernando. El número uno, campeón internacional de artes marciales, que le da una patada a todos aquellos que quieran meterse con los jubilados. Y además buen bailarín, te acabo de comprobar. No, mi hermana recién me mandó un mensaje y me puso, es una asignatura pendiente al baile y tiene razón. Algo que no hago es bailar. Gran canción, asignatura pendiente. Igual que sí, asignatura pendiente. También mira, justo hablando. Justo, justo. De Ricky Martin. Y Cheyenne también la canta, asignatura pendiente, bueno, no importa, después lo corroboramos. No sé, tampoco nos... ¿Cómo está Fer? Bienvenido. ¿Cómo les va? Muy bien, gracias. ¿Cómo les va, doctor? ¿Bien? Bien. ¿Cómo es esto de 75 años, la edad jubilatoria? Bueno, la semana trascendieron en distintos portales de internet noticias que yo lo que creo es que van instalando el tema, ¿no? De la suda de edad jubilatoria. ¿Y por qué digo que lo van instalando? Porque después salieron a aclarar que no era 75, sino que querían equiparar o que quieren equiparar la edad de la mujer con la del hombre. Cuestión que no es necesario. ¿Y por qué no es necesario? Porque en marzo, cuando se termine la moratoria, la moratoria con la que vos te estás jubilando, ya automáticamente elevan la edad jubilatoria a 65 años para hombres y para mujeres, porque no se va a poder jubilar ninguna mujer. Entonces, instalan el tema... No, pero eso, perdón, no se va a poder jubilar ninguna mujer de manera... Es algo como tácito, no es total ilegal. Son datos. Si hay mujeres que empiezan a laburar a los 18 años, como pasa en muchos casos, a los 60 se jubilan. Son datos. Leo, mirá, solamente una mujer de cada 10 tiene los 30 años de aporte. Son datos. O sea que un 10% de mujeres se va a poder jubilar a los 60. En marzo, una de cada 10 se va a poder jubilar a los 60 con esta ley. Entonces, instalan el tema para ver cómo lo toma la sociedad y ver de qué manera pueden llevar adelante una reforma, una suba de la edad jubilatoria mucho más elevada de lo que sería 65 años. Yo igualmente no sé si estoy tan en desacuerdo, quiero decirlo. No sé, me parece un exceso 75 años igual. Es mucho 75 años. Sí, creo que aumentar 5 años... Porque esta ley, en cuanto a la edad jubilatoria, está creada y diseñada, dígame, doctor, si estoy equivocado, con una expectativa de vida que se daba hace décadas atrás mucho menores. ¿Así o no? Claro, pero una cosa es la expectativa de vida y otra cosa es el rol que tiene la jubilación. La jubilación es una etapa en la que la persona deja de trabajar después de 30, 40 años y empieza a disfrutar de esta etapa de sus nietos, los hobbies. En otras partes del mundo opera así. En Argentina, lamentablemente, los jubilados siguen trabajando, aquellos que pueden, siguen haciendo changas. Vamos a tomar algunos países de Europa o Estados Unidos, la edad jubilatoria es 67 años. 67. En ningún país del mundo la edad jubilatoria supera los 70 años de edad. Así que esto es dato, no es opinión, para tener en cuenta. Es buena esa. Políticamente es algo que viene buscando el Fondo Monetario Internacional, subir la edad jubilatoria en varios países, sobre todo en Argentina, porque, claro, le hace ahorrar un gasto al Estado. Ahora, Doc, datos y no opinión. Yo acá le voy a dar la opinión. Están empujando a la gente que se muera. Vamos a decir las cosas como son. Sí. 75 años, las expectativas de vida, más allá que hayan crecido, son mucho menores. Tenés muchas más chances de todos nos vamos a morir, pero nos están empujando. 75 es un exceso, me parece. Es un montón. Bueno, pero hay que contextualizar también lo que vengo diciendo, ¿no? Una mujer de cada 10, dos hombres de cada 10 llegan a la edad jubilatoria. Si vos elevás la edad jubilatoria, generás una catástrofe social para aquellas personas mayores de 60 años que no tienen trabajo, que no van a tener obra social, y que los dejas en la cobertura previsional. La atención no es un dato menor. Bien. 11, 21, 91, 41, 49. Vamos a las consultas, Berito. Pero como no, Male, te escuchamos. Todo tuyo. Ya están cayendo las consultas, chicos. Vamos con la primera. Buen día, tengo 59 años, cumplo los 60 en noviembre. Tengo 6 años de aportes. Bono tributista, ¿podré jubilarme? Nidia nos consulta. Con los 6 años de aportes que tenés, más la moratoria, te vas a poder jubilar, porque cumplís ahora en noviembre, falta muy poquito. Acordate esto, andá chequeando a cuánto está dando turno, lancés más cercano a tu domicilio, está dando turno aproximadamente a 2 meses, 40 días, andás sacando un turno, te presentás, y con los 6 años que tenés de monotributo, más la moratoria, te vas a poder jubilar. Perfecto. Tenemos otra consultita. Rolando, en este caso, tengo 32 años de aportes y tengo 60 años. También tengo enfermedades de base. Quería saber cuál es la ley que con el 33% de enfermedad te podés jubilar. Bueno, la jubilación por minusvalía es lo que vos me estás preguntando, que requiere 33% de incapacidad, pero tenés que haber estado 10 años trabajando con el problema de salud. Ese es el otro requisito que muchas veces es difícil de cumplir. De acá para atrás, 10 años trabajando con este problema de salud. O, si no, la otra alternativa es el retiro por invalidez o jubilación anticipada por problema de salud, como yo lo denomino, que ahí tenés que tener el 66%, pero no requiere la antigüedad con la dolencia. Perfecto, doctor. Seguimos. Hola, buen día. Soy Hernán de Lanús. Soy pensionado. ¿Cuánto cobro en agosto? Sos pensionado. Bueno, si cobras pensión no contributiva, 227 mil pesos con el bono. Si cobras una pensión por vividez, si es la mínima con el bono, 295 mil pesos. Eso es lo que cobrarías en agosto. Perfecto, doctor. Seguimos. Hola, soy, bueno, nos dicen que es una mujer. Tengo 57 años y 5 hijos y no tengo aportes. ¿Puedo hacer los trámites o ir aportando? Tratá de ir aportando. Monotributo promovido es la opción. Es la opción para que puedas aportar solamente el componente previsional, o sea, el aporte y una forma económica, ¿no? Que no te genere un gran gasto a vos mensualmente. Acordate esto, monotributo promovido o monotributo social. Cualquiera de las dos alternativas para empezar a aportar de acá para adelante. Gracias, doctor. Seguimos. Hola, tengo 58 años, tengo 32 años de aportes y soy hipertenso. ¿Me podré jubilar? Bueno, ahí no me... ¿Es hombre o mujer? Era un hombre. Hombre. Sí, por tu foto era un hombre. Bueno. Por hipertensión podría llegar a darte ahí, hay que ver qué grado, ¿no? Una minusvalía. Pero por incapacidad no vas a aportar porque no te va a dar el porcentaje. Ese es el tema. Tendrías que evaluar si en algún momento de tu vida laboral no tuviste algún trabajo insalubre, que eso haría que te baje de la edad jubilatoria. 11-21-91-41-49. 11-21-91-41-49. Arroba rampazo con dobleceta Fernando. Arroba rampazo con dobleceta Fernando. Mandá tu consulta. Y ya la le... Sí, pero antes tenemos uno de mate. Mateo, por favor. Sí, parecido porque estoy con el tema también de las enfermedades. Dice, hola, tengo 62 años, pago monotributo, tengo diabetes, insuficiencia renal y otras enfermedades. ¿Puedo jubilarme? Julio, lo dice su nombre. Julio, acordate este nombre que es lo que vos vas a tener que sacar un turno en ANSES, retiro por invalidez, que sería como jubilarte anticipadamente por tus problemas de salud. Vas a ir a una revisación médica, van a hacer un informe. Si ese informe te da el porcentaje requerido por la normativa, te podrías jubilar antes porque uno de los requisitos que es el aporte lo tenés, estás pagando monotributo. Así que inicia el trámite para ver si te podés jubilar antes. Bien, vale. Seguimos. Buen día, soy jubilada. Quería saber si la mínima es de 225.000. Y es aparte el bono o con el bono o con el bono. Claro, no, es 225 más el bono de 70. Este bono que está congelado desde diciembre del año pasado, van a cobrar 295 en agosto. O sea, el bono para empatar la inflación hoy tendría que ser de 113.000, 120.000 pesos. Cuestión que queda congelado, quedó en 70.000, es lo que van a cobrar ahora en agosto. Estamos quedando abajo 50.000 pesos prácticamente, o sea que es un montón de dinero para, ¿no? 50.000 pesos. Ahí está la diferencia con respecto a la inflación. Y un dato no menor, la jubilación mínima queda por debajo de los 300.000 pesos con bono incluido, muy bajo. ¿Jabito? Sí, Vero. Doctor, nos dice Sandra, fui a iniciar mi expediente para jubilarme y me piden el certificado de erradicación. Me dicen que sin eso no puedo continuar. ¿Esto es así? ¿Esto es verdad? Sí, lo vas a tener que tramitar por migraciones. Es virtual, lo tenés que hacer por internet, pero lo vas a tener que tramitar para poder continuar con el trámite. Lamentablemente, esto lo sigue solicitando el organismo. Yo les había contado esta modificación en la ley de procedimiento, que cuando un organismo del Estado necesita algo de otro organismo, se tenían que articular los medios para solicitarlo. Por supuesto que todavía no está en práctica. Así que para que continúe tu jubilación, vas a tener que hacer este trámite en migraciones. Muy bien, ¿vale? Seguimos. Bueno, nos habla Ramona de Chaco que nos dice, buen día, tengo 59 años y 10 años de aportes. Estoy trabajando todavía. 59 años y 10 años. Bueno, para completar, estás trabajando, estoy haciendo cuentas rápidas. Hay que ver cuándo cumplís 60 para poder jubilarte con esta moratoria que te deja regularizar la mayor cantidad de años. Si es después de marzo del 25, no vas a poder, pero si es antes, podrías jubilarte con esta moratoria. 11, 21, 91, 41, 49. Dale que el doctor Fernando Rampaso te responde absolutamente todo y vos tenés que hacer tu consulta acá en Crónica, en la mañana de Crónica, arroba Rampaso con doble Z, Fernando Male, vamos. Seguimos, Leo. Hola, buen día. Yo tengo una pensión de madre de 7 hijos. Mi esposo falleció en el 2023. Él tenía una pensión por invalidez. No éramos casados. Tenía una convivencia de 32 años. Me pertenece a la pensión de él. Soy María de Santiago del Estero. Bueno, interpreto, María, que cobraba tu marido, tu esposo, una pensión por problemas de salud, una no contributiva sin aportes. En ese caso, no se deriva, por más que vos igualmente no podías cobrarlo, podés cobrar a una madre de 7 hijos, pero lo que cobraba tu esposo no se deriva, así que consultá si era una pensión no contributiva. Si era sin aportes, no lo podés cobrar vos. Seguimos. Tengo 65 años y quiero jubilarme, pero estoy en España. ¿Puedo pedir la pensión desde Argentina? Si tenés los aportes, sí. Hay que ver si tenés los aportes. Si vos tenés los aportes, podés pedir la jubilación. Si no tenés los aportes necesarios para jubilarte por Argentina, tal vez cuando vivías acá y realizaste aportes, lo que vos podés hacer es hacer un trámite por convenios internacionales y pasar los años de acá para España, ya que hay convenio entre Argentina y España y podés llevarte los aportes de acá. 11-21-91-41-49. Llegan mensajes por todos lados. Por todos lados, sí. Como es el caso de Mateo que tiene... Levanta la mano, Mate no puede más. Tiene un montón de mensajes. Como la escuela, como la escuela. Dale, Mate. Sí, Horacio dice, ya cumplí 67, pero tengo 27 años de aportes. ¿Debo esperar a cumplir los 30 para poder jubilarme? Mirá, hay moratoria, todavía hay moratoria para poder regularizar. En tu caso te faltan 3 años, habría que ver en qué periodo de tu vida laboral, pero podrías utilizar la moratoria 24-476, que es muy económica, comprar los 3 años. En realidad no son 3 porque como tenés 67, ya tenés ahí un añito de exceso de edad, así que necesitas menos. Pero acordate esto, 24-476 para comprar lo que te falta y poder jubilarte ahora. ¿Te puedo hacer una pregunta? Por supuesto. Porque, ¿qué pasa con el subsidio de la luz a los adultos mayores, a los jubilados? Acá me dicen, yo pagaba 28 mil pesos de luz y ahora me llegó la factura de 98 mil pesos. No, 98 mil. Sí, es un gran problema las facturas de servicios para todos, no solamente para los jubilados. El aumento ha sido desproporcional. Ha sido muy brusco, pero hay una tarifa diferencial que hay mucha información en la página de ANSES con respecto a esto. Ahí están los requisitos, quiénes pueden tramitar esta tarifa social. Por eso yo les pido que remitan, que entren a la página de un celular, de una computadora. Acá nuestro compañero tiene información. Sí, ahí vamos Fabito. Por favor, redondé la información porque nos están escuchando. En la página del organismo, en la página de ANSES, ahí hay información de quiénes pueden acceder, cómo hacer el trámite, cómo inscribirse para tener esta tarifa social y no pagar el total del consumo de luz, de gas y de otros servicios. ¿Escuchaste mamá? Porque es mamá. Sí, es mamá. Lucía. Es mamá. Mamá, por favor. Atención porque el 5 de agosto... Una locura. Hasta el 5 de agosto hay tiempo, ¿eh? ¿Hasta el 5 de agosto va a hacer ese trámite? Por lo menos ahora, por ahí después lo prorrogan, pero actualmente está el 5 de agosto. ¿Qué familia puede... Acá hablamos de una jubilada acá, pero ¿qué familia puede asumir un aumento de 70 lucas? O sea, 70 lucas no de un millón a un millón 70, digamos, ¿no? 70 mil de 28 mil a 98 mil, se cuadruplicó esa factura. ¿Cómo se separa? ¿Sabés qué costo ahora que vencen los contratos nos fomenta, no solamente los jubilados como tíos, sino gran parte de la sociedad, el costo de los alquileres? El costo de los alquileres es tremendo, esto como se liberó, se derogó la ley y ahora el propietario aumenta como quiere, los usuarios, los jubilinos están a la daría. Tengo diferencias con respecto a ese concepto. Está bien. Hay mucha más oferta y lo hablo por experiencia propia, los precios se han estabilizado muchísimo. Sí, es verdad que con la inflación del 280%, voy a proponer algo, va a ser un momento este de hombre a hombre, porque tenemos cosas para hablar con el doctor Fernando Rampazo. Un momento de hombre a hombre, Rampazo y yo, yo y Rampazo, el burro por delante, como se suele decir. 11, 21, 91, 41, 49, 11, 21, 91, 41, 49, quiero ver ese celular estallado, Male, vamos. Estallado. Ojo, atención que este es muy interesante. ¿Por qué nos dice? No la buen día, soy ecuatoriana. ¿Vos querés decir que todas las entregas no eran interesantes entonces con eso, no? No, no, pero esta es una pregunta que le puede servir a mucha gente, por ejemplo, venezolanos y ecuatorianos que están trabajando acá, porque nos dicen, hola, buen día, soy ecuatoriana y hago aportes acá en Argentina. Cuando regrese a Ecuador, ¿puedo pasar los años de aportes a mi país? Sí, mirá, tenés que ver si hay convenio con Argentina. Yo creo que no, chequealo, vos entrás a la página de ANSES y ponés convenios internacionales y ahí te va a decir con qué países Argentina tiene convenio. Con los países del Mercosur, sí, no estoy seguro si con tu país hay convenio, pero consultá, averigualo para tener la certeza y el día que vos vuelvas a tu país poder llevarte los aportes que hagas acá en Argentina. 11, 21, 91, 41, 49, tenemos más consultita, Mate, vamos. Sí, también, no le gusta, distinta voy a decir, más que porque no le guste recién a Leo la... Ah, interesante. Interesante. Porque dice Eusebio, necesito asesoramiento sobre cómo reclamar 15 años de aportes no realizados por un empleador con quien llevo 33 años trabajando. Tengo 63 años y me promete una certificación de servicios recién cuando alcance la edad de jubilación. ¿Cómo puedo hacer? Mirá, hoy, hoy puntualmente hay facilidades, hay moratorias para que tu empleador regularice y te pague estos 15 años que te debe. No es fácil porque además vos tendrías que intimarlo por carta de documento, por telegrama laboral, perdón, pidiéndole que regularice, que escriba la situación laboral como corresponde y eso te generaría un conflicto y es muy probable que te quede sin trabajo. Entonces, el consejo que te doy es andá y háblalo de buena manera, decirle, mirá, necesito esos años para poder jubilarme, hay moratoria, bueno, que aproveche esa moratoria y que te pague esos aportes que debe. 11, 21, 91, 41, 49. En un ratito nada más, cuando producción nos diga, vamos a ir a Constitución y le vamos a preguntar, ya mismo me dice él, le vamos a preguntar a la gente si está de acuerdo con esto de cambiar la edad de la jubilación para las personas, de llevar los 75 años. Hablando de una hipótesis, yo quiero decir esto, no sembremos tampoco el temor en la gente, porque si no la gente escucha una información y dice, ya está, me tengo jubilado 75. No, pará, pará, pará. Por algunos trascendidos que hubo, se tiran estas cosas al ruedo como para ver qué pasa. Por eso aclaré que la información salió de distintos portales de internet, que no fue información oficial, pero se instaló el tema. O sea, información oficial no va a venir nadie del gobierno a decirte, sí, queremos subir la edad jubilación. Pero hay que ver también de qué portales de internet, ¿no? Muchas veces sabemos que hay portales que tienen un cierto direccionamiento en cuanto a la información y que por ahí dice, che, buscan generar el mal humor en la gente y algunos buscan informar. Pero en Constitución está ese que el PAE, ese ese, vamos con vos, dale. Sí, es cierto, y me sumo a lo que usted decía, no es información oficial, era uno de los trascendidos, por ejemplo, lo que tiene que ver con el Pacto de Mayo, tener la reforma provisional. Una de las cosas importantes sería, tienen en mente, esto no está confirmado, es elevar la edad jubilatoria. Sabemos que actualmente la de las mujeres hoy es de 60 años, hombres 65. No solamente eso, sino también sería que ambos sean de 75 años. Vamos a tratar de hablar con la gente, a ver si piensa si va a llegar hasta los 75 años para jubilarse. Hoy, le digo, la verdad, tener un trabajo en blanco y llegar a los 30 años de aporte, que también es una cosa. Hoy vamos a tratar de acercarnos, a ver, a hablar con los chicos, a ver qué piensan los chicos. Vamos a hablar acá mientras se están esperando el tren. ¿Cómo les va, chicos? ¿Todo bien? Buen día. ¿Viene el tren o no viene? Lo que pasa es que se está hablando en estos momentos de subir la edad jubilatoria, ¿no? ¿75 años? Hoy actualmente para los hombres es 65. Digo, ¿vos estás trabajando? ¿Tenés un trabajo en blanco? No, negro. ¿En blanco no? No. Porque una de las condiciones sería, obviamente, tener 30 años de aporte. Claro. No, la verdad que no escuché nada de eso. ¿Pero pensás que podés llegar a trabajar hasta los 75 años? No sé. ¿Es cierto que hoy un poquito más el nivel de edad, antes la gente ya a los 70, 80, hoy, con toda la buena alimentación que hay? Bueno. Yo creo que sí. Sí. Pero no escuchaste nada, no sabés nada. No, no escuché nada. Muy, muy amable, ¿eh? Ahí está, bueno, Leo. Bien. El primero. Bien. ¿Cómo le va a usted? ¿El mate está bien? ¿Está en condiciones? ¿Cómo, cómo? ¿El mate está en condiciones? Y veníamos tomando, sí. ¿Está trabajando usted? Sí. Bueno, hoy, actualmente, uno se jubila al hombre, con 65 años, mujeres con 60, se estaría hablando que se podría aumentar la jubilatoria hasta 75 años. Piensa trabajar hasta los 75, lo ve usted como muy joven. Sí, no, muy viejo, muy viejo, digo yo. Pero está bien, digo, hoy como uno del acto, cómo viene el país, cómo se viene desarrollando, que se extienda. Y, mirá, yo te trabajo con una metalúrgica, laburo de herrero, soy soldador, y, no sé, a mí se me hace como mucho. Qué sé yo, mucho para la jubilación, me parece que mucho. Muy amable, ¿eh? Está buen día. Seguimos buscando testimonios. Seguimos buscando testimonios, ¿eh? Ahora dos consultoritas más para el doctor Fernando Rampasso. Vamos, Mali, al 11, 21, 91, 41, 49, Berito. Así es, seguimos con mensajes. Hola, tengo 62 años, soy empleado municipal de la capital San Juan. Tengo 36 años de aporte. ¿Me puedo jubilar? ¿Nos consultan? Bueno, no recuerdo si San Juan tiene caja propia, ese dato te lo debo, pero si tiene caja propia, vos tendrías que ver cuál es el requisito de tu caja, ¿no? Porque por ANSES, te falta edad, hay que ver cuál es el requisito, si esta provincia tiene caja propia, que esa información, sinceramente, hoy no la recuerdo. Bueno, pueden ingresar a la página para sacarte las dudas. Sí, son muchas las provincias que tienen caja propia, donde sus empleados municipales, estatales, tienen sus aportes, prácticamente la mitad de las provincias argentinas, no recuerdo todas las provincias exactamente, que tienen su caja propia. Perfecto. 11, 21, 91, 41, 49, el doctor Fernando Rampazo, en arroba Rampazo, con doble Z, Fernando te responde absolutamente todo, male, vamos ya. Bueno, Ana nos consulta, buen día, el mes que viene cumplo 60 años, con 12 años de aportes, compré 11 años de aportes en ANSES, soy mamá de 4 hijos, los años que compré en ANSES, ¿son válidos? Y trabaja en el servicio doméstico también, Ana. Sí, perfecto, con lo que vos compraste tus hijos y la moratoria te vas a poder jubilar, consejo que te doy, te faltan unos meses para cumplir la edad, andá buscando todos los recibos de sueldo que tengas de esta actividad que me contás, que sos empleada doméstica o que fuiste, tratá de tener a mano los datos de tus empleadores, porque eso te lo va a pedir ANSES cuando vayas a iniciar tu jubilación. Bueno, muy bien, seguimos con los mensajitos, 11, 21, 91, 41, 49. Explotado de mensajes esto, seguimos. Buen día, soy jubilado, me ofrecieron un trabajo regularizado, es decir, en blanco, si lo tomo, ¿pueden suspenderme la jubilación? Si tenés jubilación, a ver, trabajo en blanco, no, no habría inconveniente, no habría incompatibilidad. Estoy pensando algún supuesto, pero no, no habría incompatibilidad, así que podés trabajar si vos estás jubilado. A ver, hay una excepción, por ejemplo, si vos te jubilaste antes con algún aporte insalubre, vamos a suponer, camionero, ¿no? Vos tenés, sos hombre, tenés 61, 62, te jubilaste como camionero, bueno, si vos volvés a trabajar en la misma actividad antes de los 65 años, ahí sí se suspende la jubilación, pero si no, no es tu caso, no habría inconveniente. Yo quiero preguntarle, tenemos a Guillermo Duarte, psicólogo, nuestro licenciado en psicología de cabecera. Psicólogo social. Psicólogo social, ahí está, y hablando justamente de todo lo social, ¿cómo impacta en una persona si tuviese, o cómo impactaría en una persona si tuviese que trabajar hasta los 75? Les digo, el desgaste es muy grande, porque trabajar hasta los 75, suponiendo que así fuese, cosa que, insisto, descreo totalmente de esto, me parece más un trascendido que otra cosa, no empezás a trabajar 10 años después como para tener una vida útil laboral de la misma cantidad de años. Empezás a laburar a los 18, 19, 20, como hace la gran mayoría, y después sería tener que trabajar 10 años más. Digo, esto puede tener un, no digo una afección, pero sí, normalmente, una consecuencia, ¿no? Impacta muy mal, sobre todo porque estamos planificando nuestra edad de retiro, por lo general, aunque no lo deseemos, uno proyecta, bueno, me jubilo a los 60, a los 65, y me retiro con lo que pueda tener o con lo que haya logrado. Acá lo que prima en la sociedad argentina es la incertidumbre, o sea, está la incertidumbre que no sabemos si a los 65, si a los 70, si a los 75, si tengo moratoria, si no la tengo, si me pagan la deuda previsional, si no la pagan, es una incertidumbre de una sociedad que está completamente precarizada, todo es precario en la sociedad argentina, el trabajo, la seguridad, la alimentación, y mucho más la jubilación. Y se da una particularidad, una cuestión, es que los jubilados durante años, o no es ahora, años y años, décadas, ningún gobierno, década, ningún gobierno realmente se ha puesto ante la necesidad de los jubilados. ¿Por qué digo esto? Porque antes, un jubilado, o siempre, ¿el plan de vida cuál es? Bueno, me jubilo y me dedico a descansar, me jubilo y quiero vacacionar, disfrutar de mis nietos, poder hacerle los regalos. Hoy la verdad que un jubilado está planificando jubilarse para tener algo más y encima seguir trabajando, seguir pensando. Porque no me alcanza, claramente. Porque no me alcanza la jubilación y tengo que pensar en estar bien de salud, que eso también conlleva un montón económicamente, un gasto mucho mayor, ¿no? Y además, ¿cómo salgo a trabajar? O sea, es exactamente inestable la vida del adulto mayor. Bueno, pero también eso hace que los argentinos seamos buscados en todo el mundo. Estamos acostumbrados a las batallas, ¿no? Y lamentablemente, si me preguntás a mí, yo no veo una idiosincrasia argentina que pueda llegar a cambiar en los próximos cuatro siglos. No sé, somos esto. Yo veo al jubilado en Argentina como el limón a exprimir. ¿Qué jugo más le podemos sacar al jubilado? ¿Qué le podemos retirar al jubilado? Y con un sistema de salud que hoy por hoy más o menos se sostiene pero que ya se vislumbra precarizado. Totalmente. Bueno, volvemos con ese. Volvemos con ese, vamos. Sí, porque también estamos en la casa y queremos escuchar tu opinión. Ezequiel Páez que está en Constitución. Eze. Bueno, a ver si vamos a seguir preguntándole a la gente a ver a quién podemos agarrar que pueda. Hay mucha gente que, mira, aprovechamos este domingo, miren, aprovechan el último día para salir con los hijos. ¿Cómo le va? Buen día, ¿todo bien? Estamos en vivo para aclarar. No, no, una preguntita solo. Se habla que va a haber una reforma previsional y se va a aumentar la edad jubilatoria de mujeres de 60 a 75. ¿Cómo ve eso que se aumente 15 años para jubilar? Todo lo que hace Milay está mal. Bueno, muchas gracias. Ahí me contestó. Todo lo que hace Milay está mal dijo. Todo lo que hace Milay está mal. Bueno, pero te das cuenta, estamos hablando de todo lo que hace Milay está mal. Primero que no hizo nada y en segundo lugar, a mí esas son las opiniones que, no digo que me enojan, pero digo, no es necesario. analicemos cosas por cosas. Igual respecto a la moratoria sí hizo, digamos. No, pero dijo todo lo que hace Milay está mal. O sea, directamente sentenció. Acá no estamos hablando de una moratoria, no estamos hablando de los jubilados en sí. Ahí está el punto. Digo, tómense el tiempo. Y hablo de Milay como puede hablar de cualquiera, no es una cuestión direccionada a Milay. tómense el tiempo de analizar por sobre todas las cosas y corran.